... Estamos sentaditos aquí, nos van a servir una riquísima comida en el Brown Derby. Pero ¿cuál? ¿El de California? ¿El de Hollywood? ¿Onde iban todos los artistas? La copia fiel. Se puede decir que sí, pero aquí, en los estudios Disney MGM. Y estamos con Carlos González, además de amigo cubano. Él es el director de mercadotecnia, de marketing para la América Latina, de Walt Disney Attractions, que son los parques. ¿Cómo estás, Carlos? Encantado, Leonardo. Mucho gusto en verte. Cada vez que te veo, vaya, te sientes... Tú proyectas felicidad, de verdad. Y yo sé el trabajo tan enorme que tú haces por la promoción de los parques Disney. Porque realmente se disfruta y es algo que esperamos que todos ellos puedan venir aquí. En este momento se están inaugurando nuevas cosas que se suman a las atracciones de Disney, ¿no? Así mismo es. Vaya, para empezar, en Excap Center, ya estoy seguro que tú lo visitás. Este es todo el tema de Innovation. Tú sabes lo que es tener el futuro ahí en la mano. Vaya, las cosas que se están proyectando, maravilloso, increíble. Yo me quedé, pero... Como se ha probado también la Torre del Terror y que ahora sí se ha inaugurado, pero se estuvo probando durante mucho tiempo. Eso es bárbaro. No, no, no. La Torre del Terror, para mí, vaya, yo tenía un poquito de aprehensión, ¿no? Digo, bueno, cuidado, no. Pero ya, después que tú te subes allá y entonces te enseña en el parque, hay un chisporreteo y una caída súbita de 13 pisos. Vaya, yo me busqué el estómago que lo tenía yo creo que aquí. Pero fue así, sí. Bueno, pero lo lindo que uno si se casa puede ir a hoteles tan lindos como los muchos que hay, pero ahora se suman dos. ¿Cuántos hay en total, además de estos dos? Como no, hay 14 hoteles. Y lo interesante de todo esto es que tenemos hoteles para todos los gustos y todos los presupuestos. Por ejemplo, tú te estás quedando en el All Star Resort y esas habitaciones comienzan desde 69 dólares. O sea, una familia de cuatro personas puede quedarse dentro de la propiedad de Disney por solo 69 dólares con todas las ventajas que trae el quedarse dentro de la propiedad. Después está el Wilderness Lodge que casi se diría es muy recomendable para parejas de recién casados, ¿no? Porque está escondido en medio del bosque. Sí, definitivamente. Yo diría que es uno de los hoteles más románticos que tenemos en la actualidad. Y luego se siente uno que realmente está dentro de esos parajes de los parques nacionales norteamericanos, que es la idea. El vestíbulo, ese es increíble. Vaya, esos totens tallados a mano, esas maderas, todo en madera. Y luego el geyser detrás. Sí, esas aguas que salen del suelo, naturalmente. Naturalmente que aquí nosotros limitamos con gas. Y entonces el chorro de agua sale cada 45 segundos, que es tal como es en el Parque Nacional de Yellowstone Park.